En la semana que pasó, que digamos fue corta, hubo novedades respecto de... Dios me dile, ¿cómo se va a cobrar en abril el aumento? A ver si el doctor Eugenio Sibiano nos puede aclarar, defensor del pueblo de la tercera edad, ¿qué va a pasar con los pagos de haberes en abril? ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, Ignacio, saludos. ¿Qué tal, Ignacio? Qué gusto. Lo decía en pleno, más novedades, ¿no? Sí, sí, claro, y a ver, fue un barullo de información respecto al decreto, y la verdad que un estado confusional enorme. Recordaba hoy la carta de San Martín a Tomás Guido, su amigo, cuando le decía mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Este, a ver, primero, vamos a decirle al jubilado que hoy va a cobrar dentro de dos días, dentro de tres días, porque al día de hoy me llaman permanentemente y tienen un estado de confusión enorme. Primero, ¿cuál va a ser el reajuste? El reajuste va a ser en abril el IPC, precios consumidor de febrero, que ya lo conocíamos, es el 13%. Y a esto se le agrega una suma que es arbitraria para paliar parte de la pérdida que tuvieron en este trimestre, que ya es un cuatrimestre, diciembre, denue, febrero y ahora marzo, por inflación, del 12.5%. El 12.5% y el 13% hacen un acumulado de 27 puntos. Eso es lo que van a cobrar de más en el haber, respecto al haber del mes de marzo, del haber. Y después se ratificó, ya se había ratificado antes de todo este lío, para los de la mínima, el bono de 70.000 pesos. Es decir, de 135.000 pesos las mínimas se van, y hago números redondos, a 170.000, con más el bono, alrededor de 240.000. Estamos hablando de valores brutos, porque después vienen los jubilados y dicen, no, pero cobré 135, 136. Claro, una vez es obvio los 3.000, 4.000 pesos, porque significan nada para alguien que tiene un sueldo medio. Para el jubilado, eso es plata, y por ahí lo que se trata es el descuento de obra social, por ejemplo. Es decir, bueno, van a andar ahí entre 135 y 140, el número final. Pero, otro lío más, se va a pagar en dos... ¿El bono? Claro, no, el bono y el incremento. Es decir, en la primer cuota, que es la que conoce el jubilado cuando la va a recibir, a las cuotas los funcionarios los llaman tramos, pero bueno, los que somos ciudadanos de aquí, les damos los nombres habituales. Lo sufre mismo, ¿no? Tanto grublé para decir Gregorio, decía Joma. Exactamente. Bueno, la primera cuota, tramo, como se la quiera llamar, es la fecha que ya tienen fijada en el recibo del mes pasado. Las fechas de cobro se fijan por el monto de lo que cobra la persona y la terminación de su documento. En esa fecha van a cobrar los mismos 135.000 pesos de haber que cobraron el mes pasado. Es lo único que van a cobrar en esa fecha. En el segundo tramo, la segunda cuota, que no está fijada cuándo va a ser, dijo el vocero presidencial que va a ser antes de fin de mes, pero todavía no estaba establecida o cuál era esa fecha, se va a cobrar el reajuste del 27%, los 13 puntos de IPC y los 12 puntos y medio de la recomposición, y el bono. Es decir, van a cobrar en esa segunda cuota prácticamente unos 100.000, 110.000 pesos. Esto que para uno que pueda ganar, como decía, un salario medio, un salario bueno, no significa nada para la microeconomía del jubilado, que hace cuatro días no sabía qué iba a cobrar y ahora no sabía todavía cuándo, es dramática. Yo contaba, algún colega tuyo, casos prácticos, que a veces el legislador o el funcionario no lo conoce, no hago cargo sobre esto, pero la vida cotidiana es mucho más complicada que los Excel de la computadora, ¿no? La pensión, que nosotros, viste, siempre hablamos, porque es un mundo que parece que no existe, no se visibiliza, muchísimos jubilados vivían en pensión, la pensión, como dijimos más de una vez, una habitación con baño compartido, sale 150.000 pesos. ¿Qué hizo el jubilado el mes pasado? Este que concluye hoy, el mes de marzo, pagó, cobró 205.000 pesos, pagó la pensión 150.000 pesos, y con los 50.000 restantes, mirá de lo que estamos hablando en Argentina, Ignacio, con los 50.000 restantes, ve cómo arregla para llegar a fin de mes. ¿Qué le pasa ahora con este desoblamiento? Va a cobrar un poco más de plata, pero la primer cuota es de 135.000 pesos, no le alcanza para pagar la pensión, aunque después va a tener 100.000 en algún otro momento. En la pensión, cuando no la pagás, no te hacen un juicio de desalojo, te sacan la valija a la vereda. Clarísimo. Doctor Simino, dos resultados bien concretos, porque son muy técnicos. Primero, el aumento va a ser para todas las categorías, no importa el ingreso, y dos, ¿cuándo empieza el ajuste por índice mensual de inflación? ¿En qué mes se aplica eso? Ahora contamos el decreto, porque el decreto no dice nada de todo lo que está pasando. Ahora te cuento lo del decreto. El resto de las categorías, es decir, recién hablábamos de las mínimas, el haber y su bono. El resto de las categorías no cobra bono, lo que va a cobrar es el 27% sobre lo que cobró el último mes. Lo que cobró el último mes, con él es que haya cobrado 250.000 pesos, sin bono, va a cobrar el 27% sobre esos 250.000 pesos. Va a cobrar primero los 250.000 pesos, y el reajuste lo va a cobrar en la segunda cuota, que todavía no está determinada, como decíamos el día. ¿Hola, hola? Perfecto, perfecto, sí, claramente. Te dejé sin palabras, pero ahora el decreto es peor. Y la última, ¿cuándo empieza a aplicar el aumento mensual por inflación? ¿En mayo o en junio? Porque ahí también hubo una duda, una confusión, ¿no? ¿Cuándo aplica mensualmente el aumento? No, para que lo googlees o lo googleen los oyentes, es el 174 del 24. El decreto dice lo siguiente, se empieza a aplicar IPC, IPC habla concretamente, a partir del primero de julio. De julio. De julio. Y lo que se pague en abril y en mayo, como excedente, que es lo que está pasando ahora, va a ser adelanto de la cuota de reajuste que se paga en junio por ley de movilidad. La ley de movilidad está vigente. Y reajusta en junio. Entonces, lo toman lo que se paga ahora como adelanto. Esto generó una cantidad de interpretaciones, aunque el decreto tiene una buena técnica, no hablo del resultado, sino de la técnica legislativa. Lo establece de esa forma, dice que si la suma extra que dan en abril y en mayo, ese 12.5%, la suma más el IPC de esos meses, supera a lo que se va a dar por ley de movilidad, se va a mantener esa suma. Si está por debajo de lo que da la ley de movilidad, se va a aplicar en junio la ley de movilidad. Y a partir del primero de julio, directamente IPC. Esto es lo que dice el 174, que salió publicado a las 5 menos cuarto de la mañana del lunes, diciendo todo lo que habían dicho los funcionarios hasta el domingo a la noche, ¿no? De ahí la gran confusión. El decreto está técnicamente bien, hay que leerlos considerando, si demás, para entenderlo. La explicación es un desastre. No es casual, que este desfasaje entre lo que se hizo, lo que se dice, y el decreto. El decreto lo que trata, por eso habla del primero de julio, de evitar con lo que pasó en el 17, que al no haberse contemplado el espacio de la ley anterior vigente, se generaron los pleitos por lo que se llama, bueno, el caso Fernández Pastorte, y miles de casos más, incluido uno nuestro, que está en la Corte, porque al no haberse contemplado ese empalme, el factor de empalme, se aplicó retroactivamente la ley, y, bueno, esto se judicializó, y se ganaron todos los juicios, y un día resolverá la Corte. Ahí perdieron entre 6 y 8 puntos todos los jubilados, ¿no? Eugenio, como siempre, un gustazo escucharte, te deseo felices Pascuas, estamos cerrando el programa, en la semana hablaremos si hay una novedad, seguramente que sí, y, bueno, y felices Pascuas para vos y tu grupo de trabajo y familia, ¿eh? Dos cositas, más allá de las felicidades para todos los oyentes, para vos, para la familia, el día 4 voy a la Comisión de Seguridad Social, invitado gentilmente por los diputados a hablar de estas cosas, y se cerró el contrato del PAMI con la industria del medicamento, por lo cual sigue todos los programas de medicamento como venían hasta ahora. Ah, buena noticia esa. Después la hablamos en la semana. Eugenio, muchísimo, muy buena, adelante, noticia. Gracias. Un poco de tranquilidad, por lo menos, ¿no? Exactamente, había mucha incertidumbre. Gracias Eugenio, Eugenio Semino, defensor del pueblo, de la tercera, gracias Eugenio, felices Pascuas, y con estas dos novedades importantes va a la Comisión de Legislación Previsional, el 4, y el tema de medicamento.